Con información que tiene que ver con el deporte y con la solidaridad, porque el villamariense Alexis Entener se expresó sobre el partido de básquet solidario que se va a realizar el sábado en Club Ameguino. Contó que será beneficio de merenderos y de comedores. La entrada es un alimento no precedero y contará con figuras destacadas del deporte. Estamos muy contentos, queremos que ya sea sábado para que sea el partido, así que bueno, disfrutando el día a día, estando acá, estando en los medios, que nos dan la posibilidad de difundir también el evento, así que bueno, contento. Me imagino que no es fácil el hecho de, más allá de que vienen amigos, vienen colegas, incluso juegan contra un equipo de villamarienses, el hecho de salirse un rato de la cancha y organizar y tener que manejar la logística y demás, no debe ser fácil para alguien que no está acostumbrado a hacerlo. Es complicado, la verdad que es complicado porque, mira, justo el año pasado iba a ser este evento, pero como llegamos a la final de la liga, tuve dos semanas de vacaciones y ya me tuve que integrar a otro equipo. Hoy por hoy tengo más tiempo, terminamos antes de lo pensado en la liga con la unión de Formosa y me dicen los chicos, el momento de organizar esto, me dicen porque tenés tiempo. Así que bueno, nos juntamos con mi grupo de amigos, va mi grupo de amigos, tengo cuatro amigos que están laburando conmigo de la misma forma, todos con el mismo compromiso y bueno, los llevamos adelante y este sábado se va a cumplir lo que queremos hacer, poder ayudar a los merenderos, los cuatro merenderos, son dos merenderos y dos comedores, así que la idea es ayudarlos y se dio la posibilidad de hacerlo, así que bueno, más que contento. Bueno, ¿quiénes confirmaron ya que van a estar aquí en Villa María acompañándote? Y hasta ahora, bueno, está Milanesio, Campana, el Tuqui Bulfoni que fue compañero mío, Diego Guaita, Miguel Gerlero, Gastón Torres, así que bueno, y dos más que me tienen que confirmar mañana y me voy a guardar tres nombres para mañana. ¿Horario de comienzo de partido? 19 horas en el Club Amaguino, están todos invitados, las entradas van a ser con alimentos no precederos. Y otra cosa, el que no puede ir el partido, que se contacte con nosotros a través de las redes sociales o en el Club Amaguino van a estar las puertas abiertas para alcanzar los alimentos, las personas que han ayudado y no puedan asistir, que sería buenísimo. La modalidad del partido, más allá de que obviamente el motivo es dar una mano y en el mismo tiempo encontrarse entre jugadores destacados, van a jugar un partido completo, ¿cómo lo van a hacer? Sí, va a ser un partido completo, más o menos, va a haber sorteo entre medio de los cuartos, después en el entretiempo va a haber todos juegos recreativos de los profes, va a haber tres profes de educación física encargados de bajar gente de la tribuna, ponerle camisetas que hicimos para el evento nosotros, para que se distinguieran de los demás y van a hacer varios juegos recreativos y después se seguirá el partido y al final van a estar los premios más grandes. ¿Cómo se origina el deseo de hacerlo, de poder dar una mano acá en la ciudad? La gente necesita. Hay chicos que comen una sola vez al día y la verdad que no es normal eso y no sabe si puede salir un doctor, un ingeniero o un profesional de básquet, un jugador de fútbol y los chicos no necesitan pensar en comida, necesitan tener la panza llena y recién ponerse a pensar en qué van a hacer en su vida. Así que bueno, un poco la idea viene de eso, que puedan estar un poco más con la panza llena, con los que ayudemos nosotros este sábado, así que bueno, espero que se dé de la forma que queremos. Bueno, ¿quiénes confirmaron ya que van a estar aquí en Villa María acompañando?